La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche aparece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo encontré, gracias a ti por fin pude encontrar la clave para un nuevo tiro Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre he escrito en mi piel Ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, noviembre sin ti, noviembre sin ti, es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez ¿Por qué no me dijiste que ya te ibas con esta? Steve, buena suerte que ganes la segunda ronda y el campeonato mundial Gracias, y tú gánale al equipo campeón la próxima vez ¡Sí!